Hola, mi nombre es Jonathan Baldovino y soy consultor en negocios digitales. Estoy en las oficinas de SoftGuard porque acabo de terminar de grabar el curso El Marketing de Hoy para tu negocio de seguridad. En este curso desarrollamos temas acerca de qué es el marketing online, la publicidad en internet, cómo desarrollar ventas, cómo influye el email marketing en el proceso de decisión de compra del cliente y hablamos de ciertos tips acerca de cómo aumentar las ventas utilizando internet como plataforma de negocios. Creamos este curso pensado específicamente para vos, que estás dentro de la industria de seguridad y el factor publicidad y ventas es un elemento fundamental y las nuevas tecnologías se hacen hoy indispensables dadas las características de los usuarios y el desarrollo que tiene el uso de internet y las nuevas tecnologías en el impacto de los negocios. Así que esperamos que este espacio sea para vos, para desarrollarte como un profesional de las ventas y el marketing por internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!